Fue un éxito realmente, castramos 208 animales, gatos, perros, machos y hembras. No tengo bien el número todavía porque recién terminamos, pero bárbaro, súper contentos, la gente se fue muy bien. Apoyo de todos los vecinos de Villa Langostura, del municipio, fueron un éxito. Estaban programadas aproximadamente 200 cirugías y las superamos ampliamente, así que realmente muy, muy conforme. Y ojalá que se repliquen otros municipios, tanto de la provincia como de otras provincias. Y bueno, que en algún momento podamos lograr decir entre todos que no hay animales abandonados. Todo lo que se armó acá fue una capacitación para control de superpoblación de fauna urbana. En el cuadro de un marco teórico que fue la capacitación que tuvimos en el Consejo Deliberante a cargo de las chicas del ONG. Y después la campaña se dio en el marco práctico, digamos, para los betes que quisieran venir y ver cómo es la técnica de Bernardo, que es más rápida, y ver cómo es toda la movida para una campaña de castración masiva. Es un método de implementación de alto impacto, en el cual se parte de profesionales calificados, como es el doctor Bernardo Dagam, con sus colaboradores. Y bueno, es un método que lo puede implementar cualquier municipio y es el método más económico para el control poblacional. Nosotros fuimos convocados a hacer una capacitación con relación a los programas de control ético de superpoblación de perros y gatos. Esto tiene que ver con un cambio de posición, básicamente, que es empezar a trabajar en la prevención del problema y hacer el número que corresponde. Hay indicadores con los que se trabajan, en base a relevos hechos tanto en el país como en otros países, que indican, según la población humana que tenemos, cuánto se debe castrar anualmente, de forma sistemática, a los 12 meses del año, descentralizada, yendo a cada barrio, con gratuidad absoluta, acompañado de perros de raza, mestizos, hembras, machos, caninos, felinos, cachorros, adultos, preñadas, en celo, y que tiene como objetivo lograr lo que se llama equilibrio poblacional, es decir, que no haya más animales que los que puedan tener hogar. Hoy el concepto de salud es uno solo, no existe ni salud animal ni salud humana, está todo integrado, y bueno, es importante trabajar codo a codo en este presente para tener un mejor futuro para nuestros animales el día de mañana. La castración es superimportante, podemos controlar un montón de cosas, no solo la salud del animal, sino la salud poblacional, de nosotros, de los seres humanos, así que la castración siempre es beneficiosa, podemos disminuir tumores en las hembras y en los machos, problemas de próstata en los machos, infecciones uterinas en las hembras, así que con respecto a la salud del animal no hay ninguna contraindicación en la castración, todo lo contrario, la castración es beneficiosa siempre, sobre todo si es antes del primer celo, tanto en gatos como en perras. Con respecto a la salud humana, si nosotros castramos, bajamos el nivel de testosterona en los machos, disminuye el vagabundeo, entonces, si logramos sacar los perros de la calle, efectivamente evitamos ese contacto animal-persona que podemos adquirir cualquier enfermedad que pueda ser transmitida a través de ellos, justamente la zoonosis de las que nosotros nos encargamos. Esto no solamente es de un gran impacto para la protección animal, sino también para la salud y la seguridad pública. ¿Por qué? Porque así controlamos zoonosis, que son las enfermedades que transmiten los animales a las comunidades humanas, evitamos mordeduras, accidentes de tránsito, de bicicleta, rotura de basura, peleas entre vecinos, es decir, que tiene un gran impacto también en la vida humana. Esto es una inversión, tienen que entender que no es un gasto, y el gran movilizador de todo esto es el vecino, el vecino que participa, que es activo, que le pide a su municipio que por favor implemente las herramientas necesarias para que no haya animales abandonados, o que el animal que esté en su casa pueda estar desparasitado, pueda estar castrado, y bueno, estar integrado. La decisión es política totalmente. Sin el apoyo de Silvia Barría, sin el apoyo de Bruno, sin el apoyo de Guiri, esto no hubiera podido hacerse de ninguna manera. Así que súper contentos porque nos apoyaron desde el día uno. Desde el municipio la idea es seguir obviamente con este programa, manteniendo las castraciones, arrancamos a castrar de vuelta, y la idea es incorporar como campañas en los barrios, salir a castrar a los barrios, para poder mantener el número y hacerlo con el número correcto.